Son 42 años de democracia, de libertades, de derechos, de concordia, de convivencia, y todo eso se lo debemos a la Constitución Española, que es, como he dicho antes, el mayor logro de nuestra historia colectiva. Por tanto, hay muchísimos argumentos, muchísimas razones para celebrar la vigencia de nuestra Carta Magna, y hay dos razones más este año. La primera es que, bueno, gracias a un instrumento constitucional como es el Estado de Alarma, estamos dando una respuesta eficaz a la peor pandemia del último siglo, y, en segundo lugar, que después de dos años de bloqueo, las Cortes Generales han aprobado unos presupuestos que elevan a la máxima categoría el alma social de nuestra Constitución. Con lo cual, dos argumentos más para celebrar la vigencia y la fortaleza de nuestra Constitución. Pedirle desde el Gobierno a todos los actores políticos que celebremos este día que cumplamos todos los días del año, del primero al último de los artículos de nuestra Constitución, una Constitución que salva vidas gracias al estado de alarma y que, gracias a estos presupuestos, eleva a la máxima categoría el espíritu social de nuestra Constitución.